Música Hemos trabajado en la desarticulación de dos bandas de altísima peligrosidad. Por un lado tenemos los responsables presos del robo a la sucursal Modón del Banco Nación, que como ustedes saben tuvo una gran repercusión y fue altamente transmitida por los medios de comunicación. Ahí hubo un trabajo donde se fue encontrando cómo había habido de parte de los vigiladores una entrega a tres delincuentes que fueron los que cometieron el asalto. A partir de las redes sociales, del Facebook específicamente, se pudo determinar la conexión de estos vigiladores con los que efectivamente estuvieron cometiendo el robo. La segunda banda también, fíjense, no le pusimos Facebook porque es una marca, pero es la banda del Face, una banda violentísima. Tenía muy armada su tipo de operaciones con supermercados chinos a los que permanentemente robaba, con situaciones de violencia extrema entre sus mismos miembros. Y bueno, también a partir de una tarea de investigación y de trabajo se logró desbaratar a esta banda. Hubo siete allanamientos. Acá el Face se utilizaba como sistema de compra y venta. Ahí se vendían las motos robadas, ahí se vendía documentos adulterados. El Face se utilizaba como un sistema de compra y venta de documentación adulterada que se utilizaba luego para los delitos. Así que estamos contentos y orgullosos de la tarea que estamos haciendo en conjunto y en equipo con la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!